por favor arroyo cámara prendida no sé si que por cierto que había una estudiante que recibió ingreso la semana no sé si que tengo aquí ese estudiante conectada se llama romina no sé si está conectada no está conectada romina quería comenzar con él pero bueno ya le daré la bienvenida entonces bueno vamos a pasar con una pequeña oración creo que esta es creo que es y dónde está se me fue acá bien un oración y ahí no vamos a comandar sí ahí aquí tiene falta aquí tiene falta tiene falta lo que es tiene falta tengo falta guamán tengo falta acuña presenta profe guamán acuña no le contacto porque teníamos el internet y no fue una inscripción entre portadas y se me salió de la piel acuña no nada bien ahora sí por favor acomodeme la cama guancón estoy viendo su su luz no estoy viendo su techado por favor palacios un poquito más abajo si le pediría gracias por favor uriarte la voy a sacar de clases y que no la veo con cámara apagada así que por favor no vamos a comenzar vamos a terminar bien esta semana creo que una de las pocas semanas que ya ingresamos presencia presencial ya terminamos las clases virtuales así que se la va a extrañar todo esto lo que estamos haciendo pero vamos a poder terminar bien por favor si me gustaría que tengan la cámara bien bonito uriarte sigo esperando uriarte así que bien vamos a comenzar ahora sí el día o la oración del día de hoy vamos acá el motivo de la oración si siempre hay que borrar un motivo no hay que borrar por orar entonces dice para que todos practiquemos los valores cristianos y nos esforcemos por vivir prácticamente no pero vivir sanamente para que las familias cristianas vivamos en los valores cristianos practicando lo que es el amor y la solidaridad para que cese esta violencia que cada vez se escucha más muerto en nuestro país por sicariato y también que se reduzca la violencia a nivel mundial y el tema del día de hoy uy ejemplo de tema por favor vean este vídeo yo sé que algunos lo han visto a otros no así que me gustaría por favor que vean voy a hacer unas preguntitas ya mismo en la semana por favor vean el vídeo gracias se le agradece atento al vídeo porque es muy 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 bonito así que vamos a atender esto pero la gente se le agradece de todo el tiempo lo que el hombre ha venido siente que estamos, lo que haga. y lo que haga ha venido que que Gracias. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¡Mamá! ¡Mamá! Ya chicos, ¿Quién. Bye! ¿Quién. 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? A mí me gustó, porque me gustó bastante este video que la primera vez que lo vi me emocionó, me emocionó bastante porque también estaba pasando una pregunta. No, feo, no preguntes, yo sé que ya lo he visto, pero quiero saber cómo se llama para buscarlo, que el día que lo vi me acordé y después ya nunca lo volví a ver. Perfecto, ya se lo paso por YouTube, por WhatsApp se lo paso, déjenme mostrarlo, se llama el comercio, claro, comercial. Acá está. Ahí está. Ahí se lo paso para que después lo puedan ver y compartirlo, más que solo también hacerlo, porque a veces lo miramos y no lo hacemos. Y ese es el tema del día de hoy, hay que hacerlo. Y primero, ¿cómo podemos hacer algo? ¿Cómo podemos hacer algo tan bonito? La clave fundamental es el amor. Amarás a tu proje, ese amor. Si que no lo hacemos con amor, la verdad, le estoy sincero, por gusto hacer. Por gusto hacer. Hay que amarlo porque así queda. Lo hacemos con más la gana, creo que no va a salir bien. Pero sí que nosotros amamos, digamos que el caso del perrito, ¿cómo amó ese perrito a la ancianita? Es decir, porque quería ayudarlo, porque quería hacer eso. Sentió en su corazón a las personas que estaban pidiendo dinero en la calle, porque lo amó. Y esa es la clave fundamental. Asimismo, como este personaje es lo que vamos a ver, Santo Domingo Sabio. Domingo significa el que está consagrado en el Señor. Este personaje nació en Riva, de Piamonte, en Italia, en 1842. Era un hijo de un campesino. Niño manifestó deseo de ser sacerdote. Cuando San Juan Bosco empezó a preparar a algunos jóvenes para el sacerdocio con objetivos que le ayudaran en su trabajo a favor de los niños abandonados en Turín, el párrago de Domingo, le recomendó al chico de San Juan Bosco. En el primer encuentro que tuvieron los dos, se sintió muy impresionado por la evidente santidad de Domingo, que ingresó en octubre de 1854 en oratorio de San Francisco de Sales de Turín, a los 12 años de edad. Domingo Sabio había desarrollado tanto el amor al prójimo que incluso una vez comenzó a compartir sus propios alimentos hasta el punto de quedarse sin comer con tal de compartirlos con los niños que tenían ambos. Si se dan cuenta, incluso el video puede ayudar a los demás. Incluso si se acaba sin nada. Entonces eso es la enseñanza del día de hoy, debemos amar al prójimo. Esa es la clave fundamental, chicos, es la clave, es la clave fundamental. Debemos amar al prójimo. Así que amamos, lo podemos ayudar, no importa cómo lo ayudemos. Incluso algunos piensan que es porque tienen plata. No, no es por tener plata, simplemente intentar buscar una ayuda, ser servicial. Y vamos a terminar con una oración. Dicimos así, señor, gracias, señor, gracias por todo lo que has hablado el día de hoy. Te pido, padre amado, que nos des la fuerza y más que todo denos la oportunidad de poder ayudar a nuestro prójimo, poder servir, señor. Por el señor amado, ayudar a las personas que incluso están pidiendo dinero en la calle, que están viviendo actualmente en una esquina, que están, señor amado, pasando por río. Niños, señor, que no están estudiando. Señor amado, los animales, padre, que están ahí pidiendo alimentos en la calle. Te pedimos que nos ayudes para que nosotros podamos ser una bendición para ellos. Gracias por este bello mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ven, chicos. Entonces, eso. Hay que ser una buena persona con los demás. Ahora sí. Vamos a poder desarrollar la clase maná. La clase maná. Ahora sí. De aquí. Entrando en contacto. Ahora sí. Para. Primero. No, primero vamos a hacer eso. Pero la clave es entrando en contacto, ¿no? Ahora. Antes de hacer eso, vamos a hacer una dinámica. Esta dinámica la voy a cambiar porque me gustaría hacer una dinámica que me pareció muy muy interesante. Estos días. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? ¿Qué vamos a hacer? Ustedes tienen lo que es una. Un número de lista. Ustedes tienen lo que es un número de lista. ¿Qué número de lista? Ya se lo comparto. Ahora. Ese número de lista que ustedes tienen. Se lo tienen que grabar. Y vamos a poder decir esta frase. Le van a decir lo que es. Un limón. Y que yo lo anoto, no hay problema. Un limón. Medio. Limón. Un número. Un número de un compañero. Y limones. ¿Ok? Ejemplo. Ya le voy a compartir pantalla. ¿Ok? Aquí estamos. Esta es Acuña, el uno. Arroyo, dos. Ayapata, tres. Barco. Tengo aquí el cuatro. Por favor, Barco es el cuarto. Campo Verde es el sexto. El número seis. Chinga, siete. Cruz, el ocho. Farro, nueve. Flores, Borqué, diez. Busque, once. Guamán, doce. Huacón, trece. Lima, catorce. Malagón, quince. Maldonado, dieciséis. Mariño, diecisiete. Martínez, dieciocho. Montalbán, diecinueve. Palacios, veinte. Plaza, veintiuno. Rodríguez, veintidós. Rosales, veintitrés. Rubio, veinticuatro. Cinche, veinticinco. San Ginés, veintiséis. Suárez, veintisiete. Uriarte, veintiocho. Y Casa, veintinueve. San Blano, Hidalgo, treinta. Fariño, treinta y uno. Y Salazar, treinta y dos. No, profesor, que no suena mi número. Pero bueno, aquí lo dejamos ahí para que no nos confunda. ¿Ok? Si aquí, si que hay más falta. Creo que falta la estudiante nueva. No sé si que se ha conectado. Creo que ya no. Se ha conectado. Bueno, entonces, ahora sí. ¿Qué van a decir? Por favor, la cámara le encantaría. Me encantaría que tenga la cámara prendida. Por favor, varias personas no tienen cámara apagada. Así que, gracias. Aquí están, a ver. Esa tiene que ser Romina. Romina. Si está ahí Romina. Ana Vera es Romina. No, no. Ya, perdón, que está mi sobrina. A ver. Ahí está, Romina. Romina. Sol y el Vera. A ver, Romina. Profes, tiene que ser treinta y tres, porque a Romina le puso treinta y cuatro. Muy bien, muy bien. Es que quería decir que estaba en pila. A ver, Romina. Si no escuchas, Romina. Quiero escucharte hablar, Romina. Quiero escucharte hablar. Quiero que, si te vale el micrófono, dígame que sí, por favor. No, te vale el micrófono. Chai. Quería darte tu momento de presentación. Pero bueno. Si que no me escuchas, ya no escucho. Ok. Bien, tenemos ahí. Profes, dice que sí la escucha, pero no le sirve el audio. Sí, así veo. No le sirve el audio. Ya no es culpa. Yo soy la nueva. Bueno, Romina, te deseo la mayor de las suertes en este inicio con nosotros. Hay un buen grupo. Para que Octavo B es un buen, buen grupo. Bien unido. Son bien pilas estos chicos y podemos trabajar juntos. Y me presento, soy el tutor Isaias Campoagarde para poder darte cualquier ayuda que ustedes quieran. Bien, entonces ahora sí. Bueno, Romina, Romina. ¿Alguien más que no le valga el micrófono? No sé quién más le vale el micrófono. ¿Quién más no le vale el micrófono? Nadie. Todo vale el micrófono. Bien. No, profe. Ni un Rodríguez tampoco le vale. Rodríguez, 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 Rodríguez. Ya, no le vale el micrófono. ¿Alguien más? Nadie más. Ahora sí, vamos a jugar. Vamos a, yo lo digo así, a jugar. Porque ya un niño te decía, juega. Vamos a jugar. Bien. ¿Qué vamos a decir? Van a decir esta frase, la nota, porque no la voy a escribir yo. Un limón. Medio limón. El número de un compañero y termina en limones. ¿Ok? Del 1 al 32, porque el 33 no está. El 22 tampoco. Y creo que el 4 creo que tampoco viene. No, y el 4 tampoco. El 4 tampoco. Si que alguien dice su número, pierde. Si que alguien dice malas frases, pierde. Si que alguien se equivoca en cualquier número, pierde. Si que se demora, pierde. Tiene que decir rapidísimo. Un limón, medio limón, tanto limón. Un limón, medio limón, dos limones. Un limón, medio limón, cuatro limones. Un limón, limón, la, 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 la. Todo eso rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. ¿Qué preguntas hasta aquí? Marín, ¿y va a decir algo o no? Profesor, es un número lanzar o... Un número de sus compañeros. Si que a usted le cae mal, qué sé yo, un día. A ti te cae mal plaza, tú le tiras el número plaza. Y plaza tiene que responder. Después del número viene el limón. Sí, exacto, perfecto. Muy bien, Arroyo. Después del número viene el limón. Es decir, supongamos. Voy a hacer con Arroyo. Arroyo es el número dos. Así que yo digo, un limón, medio limón, dos limones. Arroyo, como es el número dos, tendrá que decir la frase. Y también decirle a un compañero que la diga. Terminando el limón. Entonces vamos haciendo. La persona que se demora, pierde. Le va a hacer una pregunta de... Maná. Sí, vamos haciendo. Dígame, Mariño. La palabra lo puedo escribir por el chat. Que no lo escuché muy bien. Un limón, medio limón. Un número de un compañero en limones. Mariño, dime, ¿me escuchó? Sí, pero sí. Perfecto. Ahora sí, vamos a comenzar. Un limón, medio limón, seis limones. Tres, cuatro, cinco. El número seis. ¿Cuál es el número seis? Campo Verde. Campo Verde, como no me paró bola, tiene ya, queda descalificado Campo Verde. ¿No? A ver, Campo Verde. ¿Qué pasó, profesor? ¿Qué pasó? Ya perdió. A ver, Campo Verde. Ay, que no le escuché. No hay culpa, tiene que estar atento. Perdió. A ver, Campo Verde, le hago la pregunta. ¿Qué significa Maná? Movimiento Apostólico Nazareno. Perfecto, muy bien. Quedamos ahí, no le bajas a punto. Vamos, no le bajas a punto. No le bajas a punto. Vamos con otra persona. A ver, voy a, pues, yo comienzo. Un limón, medio limón, dos limones. Un limón, medio limón, ocho limones. Ocho limones, ocho. Un limón, medio limón, diecinueve limones. Diecinueve limones. Uno. Dos, tres, cuatro. Un limón, medio limón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Rubio. Dijo diecinueve cruz, ¿no? Sí, no, diecinueve ya. Perfecto. Sí, diecinueve. A ver, aquí va a perder lo que es el diecinueve. Y va a perder también Rubio. Rubio, ¿cuál es? Rubio no es el diecinueve. Rubio es... El veinticuatro. El veinticuatro, así que perdió Rubio. Los dos pierden. A ver, primero Montalbán. Le hago la pregunta a Montalbán. Montalbán, si está por ahí Montalbán. Muy bien Cruz, lo entendió muy bien. Muy bien Arroyo también. Montalbán, si está por ahí. Sí. Ya, Montalbán. ¿Por qué no respondió Montalbán? Dígame, ¿por qué no respondió? Bueno, vamos a preguntar. Montalbán, ¿ok? Dígame lo que es el color de la vestimenta en maná de los estudiantes de octavo. De octavo, vamos a octavo. ¿Qué color y qué significa? Color rojo. ¿Qué significa color rojo? Fuerza. Fuerza. ¿Es color rojo? Por favor, ¿me confirma? Si que está mal, le bajas un punto. No. No, no. ¿Qué? No, Montalbán. Es verde. Es el color verde. Es que yo no tengo la camiseta. Pues, ¿y cómo voy a... Tú te quedaste... Te quedaste... El séptimo te quedaste. Te quedaste allá. El sexto. Qué bestia, Montalbán. Es que si nadie tiene esa camiseta, ¿no? Pero no, no, no. No le estoy diciendo que la compren. No, le estoy diciendo cuál es. Pero ustedes ya saben. Pues sí que es rojo. No, yo no sé, yo no sé. Entonces, ¿la aprendió hoy día? Hoy día aprendió. Tiene cero. No, no. Tiene cero. A ver. Bien. Vamos con Rubio. Rubio. Que Rubio estaba participando. A ver, Rubio. Dígame. Ahora sí. Dígame. Bueno, algo en maná. En maná. Ya. Vamos ahora con estas camisetas que están diciendo. Camisetas, ¿no? Entonces, vamos con lo que la pregunta facilita. Facilita. ¿Ok? El color de la camiseta, de la camiseta, del color rojo, el color rojo. ¿De qué año es hasta qué año es? Rubio. Rubio, ¿no? Ya. Ya. Buenos días. Sánchez, si me voy a dar mensaje para que no haya comienzo que... No sé que tenemos comienzo de forma y es que no sé por qué me regresan de que viva en el grupo. No, 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 Rubio. ¿Alguien, por favor, que me diga? Sexto y séptimo. Sexto y séptimo. Quinto y séptimo. Quinto y séptimo o sexto y séptimo. Sexto y séptimo. Sexto y séptimo. Sexto y séptimo. El quinto, ¿qué color es? Amarillo. es de color blanco es otro color igual ya mismo comenzamos con la clase vamos a la última repito, no participa el número 6 no participa el número 19 el 23 ni el 24 tampoco el 33 y si alguien dice perdón el 22 y el 24 no el 23 si alguien dice su número automáticamente perdió vamos a seguir un limón, medio limón tres limones un limón, medio limón veinte limones un limón, medio limón diez limones diez un limón, medio limón quince limones quince un limón, medio limón veintiséis limones veintiséis un limón, medio limón catorce limones catorce, vamos rápido más rápido, catorce un limón, medio limón tres ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó lima? ¿qué pasó ahí? no se lo entendió lo último va, repítalo ya porque me cae bien a ver lima dígalo bien un limón, medio limón trece limones trece limones uno dos tres el trece cuatro cinco guacón si está aquí guacón ¿qué pasó guacón? guacón, ¿qué pasó? a ver, vamos con la mira, porque somos treinta y cinco en participantes bien, vamos acá con esta pregunta alguien, por favor ponla guacón guacón, si me participa o vamos con ella vamos con alguien que alguien que me diga por favor la oración de Maná yo, profesor, puedo vamos a rollo ah, que a poder damos a Sebuli a poder damos la oportunidad de lucir madre de Dios madre nuestra tú te nacerás formaste de tu carne a Cristo a Cristina vida del mundo ayúdanos a convertir nuestras vidas en servicio grande noble bello recto y generoso San José maestra de Jesús enséñanos guíanos haz que amemos a María y donos de Cristina amén perfecto muy bien muy bien arroyo entonces vamos igual a seguirlo haciendo todos nos quedamos aquí bien ahora sí tenemos ahí como dijo arroyo carne a Cristo a Cristina vida del mundo ayúdanos a convertir nuestras vidas en servicio grande noble bello recto y generoso San José maestro de Jesús enséñanos guíanos haz que amemos a María y vivamos de la Eucaristía amén vamos con si tengo tiempo creo que dura como no 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 vamos a conectarnos porque veo que falta un minuto y pico y aquí la música se me va a cortar así que nos conectamos nuevamente rápido sin demorarse gracias